Así es, ya estamos de regreso aquí en Sábados de Show Impresionante. Espero que les esté gustando la selección de los programas que ya han pasado y que estamos disfrutando de lo mejor de Sábados de Show Impresionante. Ya saben, queremos sugerencias, que nos pregunten qué hacer más en este programa. O sea, nuevas recomendaciones. Próximamente tendremos nuevas ideas y nuevas secciones para todos ustedes. Bueno, pero vámonos a este mensaje para todos los niños y para los amigos de Sábados de Show Impresionante porque estuvimos ahí con Santa y esto fue lo que nos dijo. Y pues escucha el mensaje. Hola, hola amigos de Sábados de Show. Un gran gusto poder saludarlos y a todos nuestros amiguitos y amiguitas. Ay, que portaste muy bien, ¿eh? ¡Feliz Navidad!